Joseph Martínez parece que le dice adiós al Atlanta United, el exjugador del Caracas, del Jumbois y del FC Tum en Suiza y del Torino en Italia. Ahora, tras cinco años haciendo historia en Atlanta y a los veintinueve años, parece que hará maletas fuera del Atlanta, hacia un nuevo destino, a donde no se sabe, pero por lo pronto, así se despedía tras el último partido que jugó el Atlanta United en esta temporada. El futuro de Joseph Martínez, de esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos diez. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. En esta edición, sí, vamos a revisar qué pasa con Joseph Martínez, cuál es la actualidad del vino tinto a sus veintinueve años y cuál pudiera ser el destino, que es una de las grandes incógnitas que se manejan a esta hora. ¿Cuál es la realidad de Joseph Martínez? ¿Se va o no se va del Atlanta United? Pues bien, fíjense lo siguiente, empecemos por un momento, por un tema clave, que tiene que ver con la confirmación de la extensión del contrato, del tiempo, de la duración del técnico Gonzalo Pineda al frente del Atlanta United. Ha sido confirmado el técnico para el año que viene, un entrenador mexicano de cuarenta años, que empezó en el Atlanta en agosto de dos mil veintiuno, pero que su experiencia previa apenas fue como asistente en el Seattle por unos cuantos partidos. En todo caso, en cincuenta partidos que tiene Gonzalo Pineda con el Atlanta, ¿qué ha logrado? Su rendimiento es más o menos regular. Dieciocho ganados, tres empates, diecinueve perdidos, uno más que ganados, setenta y seis goles a favor y setenta en contra. ¿Por qué empiezo a hablarles de Gonzalo Pineda, el técnico del Atlanta United? Bueno, porque justamente la relación entre Gonzalo Pineda y Joseph Martínez no es la mejor. Se dice que hay una mala relación entre ellos. Sin embargo, el técnico lo desmentía hace unos días o hace un par de semanas, aunque luego les voy a comentar una rueda de prensa que dio Carlos Bocanegra y el señor Pineda, el técnico y el director deportivo del Atlanta. Gonzalo Pineda desmentía estos rumores y decía, asumo que la relación con él es buena, asumo. No hablamos tan a menudo como en el pasado, pero no tengo nada en su contra y él no tiene nada en mi contra. Es una persona a la que le gusta competir, pero no puedo decir que mi relación con Joseph es mala. Ahora bien, Joseph Martínez tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, le queda un año de contrato. Debemos recordar el impase que hubo tras el descontento sostenido de Joseph Martínez en el tiempo, tanto con Pineda como con Bocanegra. Pineda el técnico, no se olviden, y Bocanegra el director deportivo del Atlanta United. ¿Cuál impase fue al que parece que fue un antes y un después? Bueno, la explosión de Joseph Martínez después de un partido en el cual perdieron 3 a 0 contra Austin, el 9 de julio específicamente, en el cual Joseph discutió con Pineda y Bocanegra terminando la discusión tirando una mesa con comida al al suelo de una patada. Ahora, esto le valió una suspensión de una semana y al final y luego de esto volvió a jugar, sí, pero hubo 9 partidos de los cuales él fue suplente en 6 y titular solamente en 3. Sobre este incidente, el mismo Pineda no le sorprendía decir, y dice que Martínez se sorprendería, se hubiera sorprendido si Martínez se hubiera molestado por no jugar tanto como lo hacía en el pasado año por considerarlo un competidor. Y lo cito, una vez que cambias el papel de un gran jugador como Joseph, dice Pineda, eso afectará su estado de ánimo. Lo sabía completamente, no puedo esperar menos sin que él sea titular. El punto es que ha sido muy efectivo, ojo con esto, tengo que buscar a todo el equipo, esa es mi decisión, marcando terreno y reconociendo que ha sido muy efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que Joseph Martín no fue titular esta temporada, que venía desde la mayoría de los partidos de suplente, marcó 11 goles en 26 encuentros y a pesar además de pasar, a pesar de pasar por el quirófano nuevamente para una limpieza de la rodilla afectada por la operación que sufrió el año pasado, bueno, Joseph Martínez, sin embargo, sin embargo, fue el máximo goleador del equipo, con 11 goles en 26 partidos. Otra vez el máximo goleador del Atlante United. Creo que seis de los goles los marcó viniendo de la suplencia, entonces por eso él dice que es el efectivo. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los jugadores están descansando una semana, están apartados de todo este tema, el equipo está organizando. La semana entrante empiezan las negociaciones con jugadores y con agentes. Toca la renovación o venta de algunos jugadores y en este momento el Atlante está revisando a ver qué decide. Específicamente con el caso de Joseph Martínez, que es el que nos ocupe y el que nos interesa por ser el vino tinto, el segundo a bordo en la posición de nueve detrás de Salomón Rondón y además el que pudiera estar ahí en caso de Salomón Rondón esté o no siga como o siga como está sin ver cara al gol. En todo caso, Joseph Martínez ha demostrado ser efectivo con la selección. Él tiene una cláusula que le permitiría renovar hasta dos mil veinticuatro, que la tiene ahí sobre bajo la manga. Ahora habría que ver si Joseph Martínez quiere o no quiere salir de su zona de confort. Si él prefiere salir porque ve que ha perdido su discusión o su forcejeo con el técnico Pineda, porque el técnico Pineda ha sido renovado y es el jefe del vestuario, y él entonces con eso quiere salir de su zona de confort. Ahora, ¿qué opciones tiene sobre la mesa? Bueno, la afición empuja y presiona para que él siga, pero los equipos de la MLS no se dejan llevar por eso, porque al final, como lo hablaba con Richard Méndez en privado cuando hablábamos de este tema, los equipos saben que la gente después olvida y si tú le montas a alguien que tenga liderazgo y tenga llamado, la afición al final lo va a recordar, pero va a estar conectada con el que esté en el momento. Entonces, además, hay algo, los especialistas de la MLS, los que siguen y los periodistas que siguen a la MLS de cerca, todos estiman que Joseph está prácticamente afuera. Sin embargo, vamos a contar las declaraciones del técnico Pineda y del director deportivo Boca Negra en una conferencia de prensa reciente. Fíjense, Boca Negra les preguntaban que si ha pedido Joseph Martínez ser transferido o sigue adentro. Están los planes del equipo, le preguntaban a Boca Negra y Boca Negra decía, bueno, bien por Joseph, por su situación, por terminar como máximo goleador y tal, y dice que obviamente es una persona competitiva. ¿Sabes? Ha sido fantástico en el club durante los seis años, ha hecho cosas fantásticas por nosotros. Entonces entendemos lo que él quiere decir aquí y lo que significa para el club. Él dice que habló con su agente como habló con los agentes de otros muchos jugadores y dice que a lo largo del año hemos tenido puntos de contacto, conversaciones con jugadores y con él para ver si sigue la próxima temporada, pero no ha habido nada decidido por los momentos. Están teniendo discusiones, conversaciones con otros jugadores y ahí es donde puede decir que está en este momento todo. También le pregunta sobre las conversaciones, le insiste sobre las conversaciones que puedan tener con Joseph. Boca Negra dice que con él directamente no ha conversado todavía ni con la gente que necesita sentarse, tener debates abiertos, negociaciones abiertas para ver cómo se sienten ellos, el agente y el jugador, cómo se sienten ellos a lo interno y entonces estimar qué poder hacer. Hablan de otros jugadores acá y pregunta, le vuelven a preguntar sin rodeos, ¿hay futuro para Joseph Martínez en el Atlanta United como jugador franquicia? Y Boca Negra dice, bueno, por ahí un poco a nivel político dice, no hemos tenido ninguna conversación con él y no se ha decidido nada. Ya sabes, Joseph es un jugador del Atlanta United, tiene contrato hasta el próximo año, tenemos una opción para él, con él para el año siguiente, entonces entiendo que es un tema que la gente quiere hablar, pero no hemos tomado ninguna decisión, no hemos hablado mucho con el jugador y tampoco hemos estimado qué está pensando el jugador en este momento, así que no quiero especular nada alrededor de este tema. Esas son las palabras del director deportivo, el que tiene la última palabra sobre Joseph Martínez. Ahora, rumores hay muchos, hay equipos de la MLS que estarían interesados en él, algunos estiman que si habría algún equipo en Europa, otros insisten que debería ir a Europa para tomar revancha de su paso por el Torino. Yo en este momento les puedo decir que Joseph Martínez quiere quedarse y las pretensiones son quedarse en Estados Unidos. ¿Con cuál equipo? No se sabe, porque tiene que esperar qué va a decidir el Atlanta United con él, si le abre la puerta que parece que se la está abriendo y si Joseph Martínez definitivamente quiere abrir la puerta como parece que lo hizo en esta despedida y parece ser una decisión. Ahora, el tema para que esto pueda darse es el siguiente. Uno, Joseph Martínez es el octavo mejor pagado de la MLS. Tres millones setecientos cincuenta mil dólares. Es un jugador que supuestamente vale para la salida ocho millones de dólares, cosa que es muy alta para cualquier equipo de la MLS porque la MLS tiene unos cánones para resolver este tema de fichajes. Entonces, en este momento tiene más inconvenientes para salir. ¿Qué conveniente es para salir? ¿Por qué? Bueno, por el alto costo de su ficha, por el alto valor que tiene en teoría su fichaje y por la situación que tendrían otros para poder hacerse con un fichaje de un jugador de veintinueve años por un precio tan alto. Entonces, para que saliera tendría que bajar sus aspiraciones. También el Atlanta United tendría que estar abierto a bajar las aspiraciones que quieran que puedan tener para recibir de dinero por su compra y entonces todo eso confabularse con la opción que pueda tener Joseph Martínez y el deseo que puede tener Joseph Martínez de cambiar de aires de una ciudad donde es ídolo en Atlanta, una de las limitantes también para salir y que seguramente Joseph Martínez la tiene entre la toma de entre las opciones para tomar su decisión. En este momento entonces, ¿qué prefieres tú o qué crees tú que le conviene a Joseph Martínez? Salir de la MLS, quedarse en la MLS con otro equipo o seguir más bien en el Atlanta United porque él tiene la calidad y lo demuestra y lo demostró esta temporada para seguir siendo el principal goleador de este equipo y que el señor Pineda lo pueda poner de titular en esta temporada. Hasta aquí esta conversación, esta conversa futbolera que arranca en este momento aquí en los comentarios como ustedes siempre tienen a bien hacer. Así que nos despedimos en esta edición de de fútbol en línea a nombre de juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte. La invitación a mis redes sociales arroba naranjasos diez en Twitter, arroba naranjasos en Instagram, por supuesto agradecidos con los que dan like y comparten este contenido porque hacen que este canal siga creciendo, esta comunidad siga creciendo con todos ustedes y bienvenidos a aquellos que en este momento le acaban de dar clic a la suscripción, bienvenidos al canal, recuerden activar la campanita de notificaciones para que reciban avisos cada vez que publicamos contenido aquí todos los días, contenido vino tinto. Nos vemos en una próxima edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea punto com. Nos vemos.